¡España no se vota! ¡España no se vota! ¡España no se vota! ¡España se defiende! ¡España no se vota! ¡España se defiende! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva! Los nacionalistas. Buenas tardes. Aquí estamos los falangistas. Como siempre en la calle, diciendo lo que nadie dice. Frente al separatismo terrorista y su odio. Frente a la chusma política constitucionalista y corrupta. Frente a la monarquía inútil, traidora y cobarde. Los falangistas, nosotros los falangistas, estamos aquí diciendo lo que tienen que decir otros, pero no lo dicen. Nosotros siempre estamos en la calle, nosotros estamos frente a quien haya que estar, nosotros, frente a todo y frente a todos. Ahora voy a leer el comunicado que desde hace varios días llevamos enviando a los medios de comunicación, a las redes sociales y demás, para ver si estos señores de ahí enfrente se enteran de algo, porque no se enteran de nada. O sí, porque son unos traidores, unos traidores a España, unos inútiles. Ante la afrenta y la vergüenza que para cualquier español consciente de serlo, representa el indulto concedido a los líderes separatistas catanales, condenados por los hechos del octubre del 17, los falangistas nos apresuramos a manifestar la profunda repugnancia que nos produce el cinismo y la desvergüenza del gobierno de España, que no duda en cederla a las exigencias de los enemigos de la nación, con tal de mantener en el poder a un presidente sin escrupulos, que encabeza un partido y un gobierno ordenados a la negación de España. Está claro que el indulto es el pago por el apoyo de esos enemigos a la acción del propio gobierno y que tal pago está pactado desde el comienzo de esta legislatura. Más allá de la arbitrariedad que supone el indulto, pues se pica incondicionalmente a unos criminales que aseguran que volverían a cometer idéntico crimen, ya se contempla abiertamente la apertura de una mesa de negociación entre Cataluña separatista, crecida y consciente de su fuerza, y un gobierno central cómplice que se sabe de un gordo de esta. Y que decir tiene que a consecuencia de tal contubernio, nuestros hermanos catalanes se sienten y quieren ser españoles, quedan a los pies de los caballos. Nosotros los falangistas estamos con ellos. Queda España en una situación límite, con unas instituciones sumidas en la irrelevancia y la incapacidad frente a la frente y el poder tiránico del gobierno, apoyado en el separatismo, el cual carece de mandato y legitimidad para negociar la unidad de la nación. Y que nadie se haga ilusiones esperando que la corona, cobarde y traidora, garantice lo que no es discutible. Nosotros no nos engañamos, la corona también es irrelevante, ninguneada por el gobierno y sus cómplices, y su titular firmará, ya ha firmado, lo que le pongan por delante, como es su obligación constitucional. ¡Felipe, traidor, defiende la nación! Ya termino. ¡Felipe, traidor, defiende la nación! Hoy, como siempre, y más que nunca los falangistas, lanzamos nuestro grito de exigencia frente a la traición y al abandono de la patria por quienes están obligados a defenderla. la están hundiendo en la vergüenza. ¡Camarada, a gritar conmigo! ¡Arriba España! ¡Arriba España! ¡Arriba España! ¡No nos engañan, Cataluña es España! ¡No nos engañan, Cataluña es España! A continuación, a continuación hablará para todos nosotros, Jorge Garrido, secretario general de Falange Española de la Jons. Hoy, no voy a daros las gracias por estar aquí. Y no os voy a dar las gracias por estar aquí porque no procede. No estáis aquí por gusto, ni por darle gusto a nadie, ni por complacer a nadie, ni a nada. Estáis cumpliendo lo que consideráis, estamos cumpliendo lo que consideramos un deber. Y por cumplir el deber no se dan las gracias. Ni procede, ni seguramente la mayoría de vosotros admitiríais que os dieron las gracias. Estáis, estamos, porque tenemos que estar. Y ojalá, todos los que están fuera, o nos han visto pasar, se hubiesen sumado. Porque sólo cuando el pueblo se levante, cuando el pueblo despierte, esta nación podrá mirar el futuro y podremos tener un futuro de verdad. Y no el desastre que se avecina. Estamos todos, como decía, cumpliendo la obligación, cumpliendo con nuestro deber. Y no os voy a dar las gracias, pero sí voy a decir que es un honor estar hoy aquí con aquellos que sí tenemos conciencia de dónde está nuestro sitio. Y hoy nuestro sitio estaba aquí, y aquí estamos. Sí, señor. ¡Bravo! Y estamos indignados, sí, porque se han concedido unos indultos vergonzosos, que por supuesto el rey ha firmado sin pestañear. Algunos lo dudaban, nosotros no. Sabíamos que iba a firmar sin poner ningún pelo. Y es una indignación justa. Pero al mismo tiempo yo quería reflexionar un poco sobre ello para que los árboles no nos impidan ver el bosque. Para que no nos quedemos mirando el dedo, sino que miremos hacia la luna. Porque estos indultos, en realidad, aunque son la última afrenta, son lo de menos. Es la última afrenta de una crisis profunda de la nación española y del régimen del 78. Y este es el último episodio que hemos asistido. Estamos indignados, justamente indignados. Pero el problema no son los indultos. Los indultos son, como digo, el último insulto a la nación. El último insulto a todos nosotros, a nuestros antepasados, a España. El problema, como decía, es la crisis de España como nación, que viene de mucho atrás, por supuesto. Y que se cristaliza o cristaliza en la transición con la constitución de 1978, que reconoce las nacionalidades. Y luego nos quejamos de que digan que quieren ser una nación. Como hoy yo oía a un independentista que decía, claro, si nos dicen que podemos defender el independentismo, pero sin conseguirlo. Es que es verdad. Es una contradicción. Claro que es una contradicción. El régimen es una contradicción. Y por eso el régimen es el problema. El régimen del 78. La constitución que les dice que pueden defender la destrucción de España. Ese es el problema. ¡Caidores! ¡Caidores! Pero además, además de ser la última afrenta, estos indultos son la última demostración de que el Estado y el propio régimen están en descomposición. Se está descomponiendo delante de nosotros el régimen del 78. Y lo están destruyendo los separatistas. Porque con ello esperan destruir España. Lo de menos es el rey, lo de menos es la constitución. Lo que quieren es acabar con la unidad de España. Lo que quieren es, en definitiva, ser independientes. Y nada les va a parar. Nada dentro de la constitución. Nada dentro del régimen. Una demostración de los poderes débiles, de los poderes que están en crisis, de los estados que se derrumban, es que con los débiles son muy fuertes. Dejad de pagar una multa, veréis lo que os pasa. Veréis, indultan a los catorce de Blanquerna. Veréis como no. Porque saben que con ellos pueden. Bueno, o creen que pueden. En cambio, aquellos que de verdad tienen miedo, como son los separatistas, con esos sí transigen. Y encima, pretenden hacernos creer que es un gesto de magnanimidad, de generosidad, para resolver, como dicen ellos, un problema. Sin embargo, es al revés. Julio Junqueras lo decía. Los indultos van a demostrar hasta qué punto es débil el Estado español. Porque la generosidad se demuestra cuando se tiene fuerza y el gesto es asumido como una gracia. No como una cesión. Y esto no ha sido una gracia, ha sido una cesión. Recordaba yo esta mañana en una tertulia de radio cómo Estados que estaban en descomposición hicieron exactamente lo mismo con aquellos que los querían destruir. Recordaba a Batista en el régimen de Cuba cómo concede la amnistía a Fidel Castro como, entre comillas, gesto de generosidad. El mismo Fidel Castro que destruyó el régimen de Batista después, por supuesto. Y podríamos poner muchos más ejemplos en la historia. Porque no es generosidad, es debilidad. Y ellos son los primeros que lo saben. Lo demás es un engaño, es una estafa. ¿Cuál es la reacción del régimen del 78? ¿Creéis que es la defensa de la unidad de España? No. Esto es la defensa del régimen, de la constitución del 78. ¿Y qué hacen? Lo que han hecho siempre, lo que hicieron con la ETA, lo que hicieron con todos los movimientos que ha habido de respuesta. Intentan canalizarnos, intentan engañar a la gente. Y que todos vayan detrás de una pancarta que diga constitución, democracia, diálogo y todas estas cosas. Por eso convocaron en Colón, y esta vez sin disimulos, se organiza una asociación nueva, completamente inventada, sin afiliados, sin base social, sin nada de nada. Pero que salen los medios de comunicación para convocar a los españoles, no sabemos en nombre de quién, con qué legitimidad. Pero salen todos los medios de comunicación para convocarles a todos, para que la indignación se dirija, ¿a dónde? A Colón. ¿Y cómo se llama la asociación? Unión 78. Y sale Rosadíe y otros señores como Sabater, etcétera, a hacer de líderes. Para canalizar la indignación del pueblo, ¿hacia dónde? Hacia el apoyo al mismo régimen que es la causa de que estemos como estamos. Es una estafa, un engaño. Y en esta estafa participa el rey, que cuando le toca salir a la tele diciendo que hay que defender la unidad de España, no le duelen prendas. Y cuando hay que firmar el indulto a estos traidores también, hace lo mismo, con el mismo desparpajo. Y a todos los partidos políticos, todos los que están en el Parlamento. De la izquierda en general, ya sabemos que históricamente ha sido connivente con los separatistas. Son conniventes, incluidos estos señores que ahora mismo son los que están en el poder. Conniventes, sin ellos no estaríamos aquí. El Partido Popular, prefiero la palabra tolerante. Es tolerante con ellos, los ha tolerado. Y cuando gobernaba, es cuando toleró que pasara todo lo que pasó. Gracias también al PP, estamos aquí. Exactamente igual. Unos por connivencia, otros por tolerancia. Y algunos me dirán, hombre, por lo menos hay un tercer partido, Vox, que, hombre, se enfrenta a todo esto. Pues este es el tercer engaño. Vox es el tercer engaño. ¿Sabéis por qué? Porque esa firmeza con la que van a los juzgados, esa firmeza con la que hacen manifestaciones, termina con viva el rey, viva la constitución y vamos a la justicia que defiende en teoría esta constitución que es la causa del problema. Con lo cual, buscar la solución judicial o legal en lo que causa el problema, pues como comprenderéis, no es una solución, sino que es otro engaño más. Solo que si os fijáis, cada uno se dirige a un público distinto. Y el de Vox, pues es el público de los más indignados. Pero es exactamente el mismo engaño. Y es nuestra obligación no solo darnos cuenta, sino enseñárselo a los demás, hacerles ver que nada que tenga la palabra 78, constitución, régimen, monarquía de 78, nada es posible presentarlo como una solución. Finalmente, y con esto quiero terminar, a veces puede invadirnos el desaviento, es decir, es que si la gente no se levanta, pero es que la gente está manipulada, manipulada por los medios de comunicación de los que hemos hablado, por todos estos partidos, por estas asociaciones como Unión 78. Por eso es tan importante nuestro testimonio, por eso es tan importante que estemos aquí, y por eso es tan importante que haya, aunque sea una minoría de inasequiles al desaviento, que levante la bandera, que diga por dónde hay que caminar, porque tarde o temprano el pueblo despertará. España se salvará, si el pueblo es capaz de defenderla. Tenemos que ser nosotros los que levantemos la bandera, iluminemos el camino con la antorcha, para que puedan seguir detrás. Sin nosotros, nadie de este régimen, nadie va a dirigir al pueblo hacia la solución. Por eso es tan importante que estemos aquí, por eso os animo a seguir en la lucha, a seguir en la denuncia de lo que está pasando, y os pido que gritéis conmigo, ¡Arriba España! ¡Arriba España! ¡Unidad nacional! ¡Unidad nacional! ¡Unidad nacional! ¡Nacional! A continuación, hablará para todos nosotros, Manuel Andrino, jefe nacional de la Falange. Partido Popular, traidores, Partido Popular, traidores, Partido Popular, traidores, voz menos. Buenas tardes, camaradas. Se está produciendo una auténtica situación revolucionaria contra España y su unidad nacional, y aquí parece que no sucede nada. Los golpistas y proactistas siguen en su desafío al Estado y se les premia con el indulto y con una mesa de negociación de igual a igual como dos Estados diferentes. Mientras, se ha dejado abandonados, perseguidos y ninguneados, a los millones de catalanes que sienten, hablan y quieren en español, a los que no se les enseña en español, no se les escribe en español y además se les miente sobre lo que es Cataluña y sobre lo que es y ha sido España. Estamos frente a la sede del PSOE para decirles que además de ser un partido criminal, corrupto y profanador de tumbas, es un partido traidor a España y también a los españoles. Un partido que ha llegado al poder de manos de los separatistas golpistas catalanes y de los terroristas vascos. Se negocia la política de España en las cárceles con unos y otros y con los fugados y con los huidos de la justicia, por ejemplo, en Waterloo. Se acercan a los criminales de ETA a sus casas en Vascongadas y se les homenajea para escarnio de sus víctimas. Se blanquea a los terroristas de ETA, del Grapo o del FRAP, mientras se profanan tumbas y se insulta la memoria de los que les derrotaron en aquella guerra civil que, entre otros, provocó este PSOE. Se libera a los que utilizaron todos los medios a su alcance para romper la Unidad Nacional de España y además se les pone libertad. Lo mismo, por cierto, que hicieron los socialistas con aquella otra rata traidora llamada Luis Compáiz, que después de promover un golpe de Estado en aquella puñetera y nefasta Segunda República, por lo que fue condenado, el PSOE le indultó para que siguieran el delito permanente, eso sí, asesinando a miles de catalanes durante la guerra civil. Felizmente, y después de ir a Francia a esta rata cobarde, fue detenido y enviado a España, donde por supuesto pagó con la pena de muerte sus crímenes contra los españoles y contra España. Y es que esta actitud cobarde y rastrera del PSOE no es nada nuevo. Aquel otro personaje siniestro, llamado Rodríguez Zapatero, dijo que aceptaría todo lo que venía de Cataluña, fuera lo que fuera y lo que llegó ya sabemos lo que fue. O aquel gurú de socialismo, Felipe González, el creador de una banda de mercenarios para asesinar y para enriquecerse, el GAL, el que además propició la corrupción generalizada que vació el BOE, que vació el Banco de España, a la Asociación de Huérfanos de la Guardia Civil, y que por supuesto creó los ERTE y los ERES, para que se lo llevaran, entre otros, los socialistas andaluces, sus grandes amiguetes. Ahora, esta basura socialista quiere cambiar la ley para que el quemar las banderas de España o el insultar a los símbolos del Estado, le salga gratis. Y ya de paso, de bajar las penas para los delitos como el de sedición, para que toda esta basura separatista lo siga intentando, supongo hasta conseguirlo, y que le salga también, por supuesto, gratis. Este PSOE, este que tenemos aquí delante, es el que apoya a los separatistas vascos en Navarra y en Vascongadas, y que se apoya en grupos golpistas como Esquerra Republicana, que no olvidemos, decidió dónde ETA tenía que matar y dónde ETA no tenía que matar. Este PSOE, que ha creado el Ministerio de la Verdad para callar y para perseguir a todos aquellos que, como nosotros, nos negamos a aceptar sus mentiras y su manipulación de la historia y de la verdad. Este PSOE, que en el último año dejó morir a miles de nuestros mayores, solos, abandonados y tirados como perros, mientras, eso sí, he estado muy preocupado en ideologizar a nuestros niños en los colegios y en negociar con los enemigos de España. ¡Pesoe, traidor! ¡Pesoe, traidor! Nosotros, como aquí se ha dicho, no somos constitucionalistas, porque lejos de ser la solución, la Constitución del 78 ha propiciado esta situación de división y de enfrentamiento entre españoles con esa estupidez llamada Estado de las Autonomías. Un Estado de las Autonomías que ha creado diecisientes reinos de taifas, que compiten a ver cuál de ellos es más corrupto, donde se colocan los amiguetes del partido de turno para perpetuarse en el poder, sin importarles para nada ni el interés particular de los ciudadanos ni, por supuesto, el general de España. Camaradas, se abren embajadas en el extranjero de esas autonomías que quieren romper la unidad de España y se premia la deslealtad y la apreciación con prebendas y con beneficios para los golpistas. Hay que recuperar de manera inmediata las competencias en sanidad, en seguridad y en educación de las autonomías, empezando por disolver los congresos y asambleas territoriales de esos reinos de taifas y acabando con esos diecisiete minigobiernos, cada uno más corrupto, empezando por el de Madrid y terminando, por supuesto, por el de Cataluña. Se incumplen las sentencias de los tribunales respecto de la enseñanza del español o de la presencia de los símbolos de España en Cataluña. Y aquí nadie mueve un dedo para defender ni a España ni a sus símbolos. La monarquía es un simple monigote que firma su propia sentencia de muerte y que sigue tan campante. Bueno, a veces tan campante no. Unos andan huidos por ahí en el extremo oriente, otros andan condenados por corrupción y a los que le quedan, como a Felipe VI, le prohíbe moverse a su antojo, como por ejemplo pasó a la hora de ir a entregar los despachos a los nuevos jueces en Cataluña. Esta monarquía es el reflejo de lo sucedido durante estos cuarenta y tantos años en España. Corrupción, traición, felonía y cobardía, amparados y maquillados por esa prensa servil y agradecida y por las cloacas del Estado que se dedican a perseguir a los que nos dedicamos a denunciar los numerosos escándalos en que está envuelto. El mismo papel que han jugado los empresarios corruptos que les regalaban barcos de recreo y les financiaban juergas y cacerías y que ahora se ponen del lado de los separatistas. Supongo que para seguir cobrando en Cataluña el famoso 3% en comisiones ilegales que los distintos gobiernos, da igual el color, les pagaban. Mención especial, el papelón de la Iglesia. Verdaderos estómagos agradecidos que sólo piensan en recibir la subvención del Estado para mantener sus privilegios. Mientras eso sí, olvidan a los mártires asesinados por socialistas, por comunistas y por separatistas y permiten además profanaciones de lugares sagrados como por ejemplo el Valle de los Caídos. Esta Iglesia que permitió que ETA naciera en sus seminarios y que luego se dedicó a esconder a terroristas y que ahora se muestra a favor de la independencia de Cataluña mientras pone urnas junto a los altares para votar en refléndum ilegales. No, nosotros no somos constitucionalistas como estos del PP, de Vox o de Ciudadanos. Aquellos que cedieron competencias en su momento a los separatistas a cambio de un mísero voto en el Congreso. Porque la derecha, cobarde, acomplejada y corrupta de este país también dio alas al independentismo y por eso estamos donde estamos. Esa derecha que permitió la vergüenza del desafío del año 2017 y que permitió que ese hijo de perra de Puigdemont huyera de la justicia para seguir insultando a España y a los españoles desde Bruselas y encima tenemos que pagar de la juerga. ¡Puigdemont a prisión! 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 ¿De qué, me pregunto yo, les ha servido a todos estos constitucionalistas el ceder durante todos estos años? Yo os lo digo, no les ha servido absolutamente de nada. La unidad de España es algo más importante, bastante más importante que esta presunta democracia, que no lo es, y de esta basura de constitución que además destruye la nación. España es un patrimonio que hemos recibido de generaciones y de generaciones de españoles, que con su sacrificio y con su sangre hicieron que España fuera grande, muy grande. Y ese patrimonio lo hemos recibido para conservarlo y para intentar engrandecerlo para las generaciones venideras, a pesar de que haya tanto traidor y tanto cobarde en España. Y nosotros los franjistas estamos dispuestos a cumplir con el juramento hecho en su momento, dando un paso al frente, como siempre hemos hecho para plantar cara a los enemigos de España, entregando nuestra vida y nuestra sangre en la sagrada defensa de la unidad nacional. Pero eso sí, y que nadie se lo olvide, vertiendo también la sangre de los enemigos de España, porque esta oferta, camaradas, no le puede salir gratis. Camaradas, ¡arriba España! ¡Arriba España! ¡Arriba España! ¡Arriba España! ¡Arriba! ¡No voy a la eterna! ¡A los de Blanquerna! ¡No voy a la eterna! ¡A los de Blanquerna! ¡No voy a la eterna! ¡A los de Blanquerna! ¡No voy a la eterna! El acto termina ya y dentro de poco volveramos a estar todos en las calles. Necesitamos que vengáis con nosotros siempre y que seamos más. Así que, lo dicho, gracias por estar con nosotros. ¡Arriba España! ¡Arriba! ¡Arriba España! ¡Arriba! ¡Arriba!